Bueno, ya terminé la jornada de domingo y muy contento, he logrado la victoria. La verdad que todo ha ido bastante bien. En la primera manga he conseguido el hole shot y luego he tirado fuerte, he tenido una bonita pelea con Arcanons. Finalmente me llegó el gato al agua y bueno, para la segunda manga la verdad que la salida no ha estado nada bien. He tenido que remontar muchísimo, pero bueno, al final tercero de la superfinal y he conseguido llevarme en la victoria total y muy contento. Llegamos a la última carrera de segundos y esperamos hacerlo también igual que aquí.